¡Auro, buen tenado! ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué es el video de Gino? De verdad, ¿no ha pasado alguna vez? ¿Usted también nos trae un regalito? Sí, pero yo traigo un regalo más ligado a los recuerdos, a la nostalgia también. Ligados también por un clásico de Navidad que hace poco supimos que ya no va a estar más en la televisión. ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes que es el clásico que no vamos a poder ver más? Acá está. ¡No! Ahí lo dice la tercera. El fin de una era. Mi pobre angelito, un clásico navideño sale de la televisión y para siempre. Y eso se lo debemos, bueno, a Disney Plus, que adquirió todos los derechos de 20th Century Fox, que es la que dueña de 20th Century Fox. ¿Dónde queda eso? No, de... ¿Cómo se llama el...? Onoto. Al lado de Onoto. Que al lado pegadito. Bueno, mire, lo que pasa con esta cinta tiene que ver con que ya los derechos pertenecen a Disney y es algo que ya vamos a ver solo en las plataformas de Disney Plus. Así que hay que pagar para poder ver el clásico de Invapor Angelito, la 1 y la 2. Y no tan solo esa, porque hay cinco películas en total, pero poca gente las conoce. Es una franquicia finalmente que partió el año 90, que tiene ahí a Macaulay Culkin de 8, 11 años aproximadamente en el personaje de Kevin McAllister. Y ahí donde uno ya recuerda es un clásico que todos hemos visto y revisto en Navidad. Y hay harto que recordar con respecto a esta película y tiene que ver con un poco las curiosidades. Porque todos alguna vez vimos esta película, pero no sabemos qué hay detrás de ello. Ahora, imagínense, en la historia que vemos, un niño que se queda solo en Navidad. No hay peor cosa que quedarse solo para un niño que se ha entretenido. En la película, ahí lo vimos, que era muy entretenido para él poder estar solo en casa. Pero finalmente nos da una lección. Nos da la lección que tiene que ver con la familia, con los valores, con la unión. Y eso es lo que vimos a lo largo de las películas que tienen que ver con esta cinta que vemos acá de mi pobre Angelito, que no la vamos a poder más. Pero ¿saben por qué? Esto se pudiera haber evitado. ¿Se pudiera haber evitado hace cuánto? El año 90. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿Por qué? Porque el año 90, cuando un guionista con esta historia llegó hasta la puerta de Warner Brothers, otra productora cinematográfica de Hollywood importante, mostró la historia y les dijo, cómprenme esta historia, les va a gustar, una historia navideña, una historia entretenida. Warner Brothers dijo, pero ¿sabes qué? Una historia que no va a tener mucho éxito. No le escribí. ¿Cuánto creen que les dio Warner Brothers por la cinta? ¿Cuánto creen que le pagó? ¿Cuánto era la apuesta de Warner Brothers? ¿Cuánto le ofreció? ¿Cuánto le ofreció al pobre guionista? No sé cuántos. Millones de dólares hablamos. Unos 5 millones de dólares. No, le ofreció 14. 14 millones de dólares. Pero una película que era costosa de hacer. Igual, no, no era de 14 millones. Entonces, ¿qué hizo él? Dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no me están pagando lo que debería. ¿Qué hizo él? Él se reunió con un importante empresario de la 20th Century Fox. ¿Quién hoy está en la Casa Blanca, pues? Exactamente. Y llegó y dijo, les pago 17 millones de dólares por esta película. Y finalmente se quedó. Se quedó con esta cinta. Y finalmente es por eso que, como la dueña de la Fox, que ahora va a cambiar de nombre. Incluso los canales de cable, para los que no lo saben, va a cambiar de nombre. Porque ahora Disney tomó el control de todo lo que tiene que ver con esta industria cinematográfica de esta empresa. Así que, por el clito no nos ha venido la Fox. Oye, las escenas más importantes de mi pobre infinito es cuando agarra para la palanca a los ladrones. Eso y ahí hay mucho que contar también. Porque, mira, vamos a ver una escena. Y me gustaría que, no sé, viéramos una escena de cuando, por ejemplo, Kevin pelea con su mamá la noche anterior a que quede solo. Ya, ya. Veamos la escena donde Kevin le dice cuál es el deseo de Navidad que él quisiera. Todos en esta familia me odian. Tal vez deberías pedir a San Nicolás una familia nueva. No quiero una familia nueva. No quiero otra familia. Las familias son un asco. Quédate ahí y no quiero volver a verte por el resto de la noche. Y yo no quiero verte por el resto de mi vida. Espero que no hables en serio. Te sentirías muy triste si despertaras mañana y ya no tuvieras familia. Todos en esta familia me odian. Ahí vieron, vean. Pobrecitos, sentí que todo lo odian. Se le devuelve todo a la otra mañana porque finalmente amanece solo. Hace todo lo que no quisiera, lo que quería hacer. Lo máximo cuando. Lo que no, lo prohibían. Se afeitaba. Exacto. Yo creo que todos recordamos un poco eso y todos quisimos ser Kevin McAllister alguna vez en la infancia al ver esta película. Y es ahí donde uno dice, pucha, no va a estar en Navidad. No va a estar esta fecha tan importante donde estamos acostumbrados. Porque básicamente, bueno, mi familia por lo menos, la tenemos de fondo. Cuando estamos cenando, están en la televisión habitualmente y uno la tiene como de fondo ahí para escuchar un poco lo que significa esta cinta que debutó en 1990 y es lejos la película de este tipo, comedia familiar más exitosa de la historia. Porque recaudó 500 millones de dólares en taquilla y costó 17 millones de dólares. Entonces, imagínense cómo va a tener que... Y tuvo una segunda parte, que es lo más entretenido. Sí. Porque tuvo una segunda parte que es la que más o menos a todos nos emociona porque es cuando Kevin se pierde en Nueva York. Cuando la familia decide ir de vacaciones, finalmente Navidad nuevamente, que es una época festiva en Estados Unidos y entonces la familia sale y decide ir a Miami y él, a lo largo del aeropuerto, se pierde y se va a Nueva York. Mire, vamos a mostrar una escena que tiene que ver con esta secuela. ¿Qué pasa en el aeropuerto cuando todo el mundo se entera que Kevin no está? Mire, lo podemos ver en la escena... Pánico, además, cuando te llega a pasar eso que un niño se te pierde y se te pierde en un aeropuerto. Exacto. Aparte, lo que menos querían... Miren, recordemos que en esta cinta, en la 2, hacen todo lo necesario para que no pase lo de la 1. O sea, chequean la radio reloj con el despertador, se aseguran... La mamá cuenta en la van dónde está Kevin y Kevin aparece atrás con el boleto. Aquí estoy. Fueron al aeropuerto, un aeropuerto que grabaron la cinta incluso en movimiento. Imagínense, el aeropuerto no fue cerrado para la filmación de la película, como uno esperaría. Ah, fue hecho en el operativo, todo. Imagínense el nivel de seguridad porque este niño ya era una megaestrella. Absolutamente. Eran otros tiempos también. Sí. Exactamente. Eso es, ya cero posibilidades. Exactamente. Pero vamos a recordar primero el momento cuando Kevin se queda solo en la casa y deshacemos. Por fin desapareció mi familia. Kevin, eres un completo inútil. ¿Sabes, Kevin? Eres lo que los franceses llaman les dan con petón. Kevin, quiero que te coma mi tarántula. Kevin, eres todo un desastre. Hay 15 personas en esta casa y tú eres el único que tiene que causar problemas. Mira lo que hiciste, pequeño cretino. Hice desaparecer a toda mi familia. ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Vaya, fuiste! Los guardaré para después. ¡Vos, estoy revisando tus preciados tesoros! ¡Será mejor que vengas a golpearme! ¡Vos, tu novia! ¡Todo pensaba en hacer! ¡Todo lo que estaba haciendo aquí! ¡Oye, me llegó un dato, Mauro! ¿Teniente? ¿Es verdad que usted busca y rebusca dónde van a dar mi pobre angelito cada Navidad? ¡Qué fanático, pero número uno de mi pobre angelito! ¿La verdad? Sí. Y de chico. ¿Y es la parte que más le gusta? No, cuando se afeita, lejos. Y el grito. Porque aquí no le ha pasado. De hecho, cuando uno es chico y se afeitaba, el grito era... Y esa escena que está en la del grito, que es la portada de la película, está inspirada en el cuadro El Grito. Precisamente del personaje con la mano en la cara. Ahora, lo que veíamos ahí, cuando él revisa las cosas, se encuentra con una revista Playboy. Pero una película familiar. Por tanto, la edición es de abril del 87, que es la portada más recatada que ha tenido Playboy en su historia. Es por eso que está ahí. Y la foto donde él se ríe de la novia del hermano, y vemos una niña que Kevin encuentra fea, no es una niña, es el hijo del productor disfrazado a mujer. ¿Por qué? Porque el director encontró que era muy cruel hacer casting a una niña para burlarse de su fealdad. Entonces, vistieron a un hombre de mujer. ¡Qué buen dato! ¡Qué buen dato! ¡Qué buen dato! Gracias.